Somos la comunidad de Movistar Tranquilo, respalda, Mastercard Porque Wanda es un servicio de verdad Y lo pagas por medio de tu celular O transferís y recibís Al banco no tenés que ir Depositás y recargas Pagás el agua luciera Vaya donde vayas vos pagas Lo podés hacer con cualquier celular Somos la comunidad de Movistar Y entrando a la web vos lo activás Vos transferís y recibís Al banco no tenés que ir Depositás y recargas Fanatizate con Wanda, tu billetera móvil Activalo en wandamovil.com ¡Gracias! ¡Gracias!